Es el negro Wandy, de este concha Lee, de este concha Lee De este pendejo soy hermético, idéntico a mi papá Lo que siento me lo dejo adentro y no cuento na' Nunca he sido el típico tipo, soy distinto químico Solo rabiando en un micro se me quitó lo tímido O frente tuyo esperando el momento De ver tu mano y dar la suavidad de tu cuerpo Con vecinos y hermanos peleando por lo nuestro Aprendí a levantar la mano y hablar frente al resto No fui un gangsta ni un maleante, piante Aprendí que ser pobre no significa ser ignorante Que choros de verdad pelean por ideas grandes No hay choro más choro que un padre responsable y presente Nos vamos contra la corriente La corriente es la que vino siempre contra mi gente Mi rap es un delito y yo soy el culpable De hacerlo estricto así como los gritos de mi madre Mi rap es un delito y yo soy el culpable De hacerlo estricto así como los gritos de mi madre Te quiero mamá Te amo mamá Yo solo hago rap con las ganas que juega el André El ventilador, gata sola y vinieron después Estamos honestos antes que existiera el internet Desde que el rap vive en mí, de su swing me enamoré Desde mocosos, ronda de freestyle entre los grandes Con Lucio, con Kiflu, confidencial en el parlante Cortando buenos ángeles del corte Mi vida en Santiago Norte patinando y en changas de basque Rapando con lo que había esta poesía Aprendí a hacer beats porque a mí nadie me lo hacía La tonta altanería de lo que muchos se creían Me hizo confiar en mí y andar con autonomía Es corta Yo aprendí con mis brocas de mi pobla Esta forma de dominar la prosa La forma de informar sin norma Que se va en mi nombre no quiere decir que me conozcas Y que se va en mi nombre no quiere decir que me conozcas Juanita Jirre es mi pobla, mucha honra Así de siempre, así de corta Vendido rap, querida rima, querida medita habilidad Dime su vista arriba, la autoestima No fue un psicólogo, no lo hizo en la escuela Frente a un micrófono, subió mi frente por vez primera Querido rap, bendita rima, querida medita habilidad Dime su vista arriba, la autoestima No fue un psicólogo, no lo hizo en la escuela Frente a un micrófono, subió mi frente por vez primera Dejo secuela Dejo secuela